¿Qué es la encuesta de acoso callejero? ¿Qué es la encuesta de acoso sexual en la calle? Más que nada, besos volados con sonidos, qué buen tal, qué buen estás, cosas así. Muchas veces, es más, prácticamente todos los días. ¿De qué te dicen? A ver, de todo, de todo en realidad, o sea, ya no mucho, antes de verdad era más. Todo el tiempo, en verdad. Sí. Las miradas, las piropos, pues, básicamente eso, miradas, miradas, piropos. Todo el tiempo, es más, el año pasado hice como que un, hice para un proyecto de unas amigas, como que yo salí en vestido por Girón de la Unión, para que grabaran todo lo que iban a decir. No tienes idea de esas asquerosidades que me dijeron, pero bueno, sacaron 20 en el trabajo ellas. Bueno, por mi casa hay unos, como son, mecánicos, esos que arreglan carros y es cosa de todos los días, pasar por ahí. Y a veces también depende de cómo estás vestida, te hablan, te dicen, uuuh, cosas así. Ah, sí, de hecho, en la calle un montón de veces. ¿Qué te han ido? Pucha, todas las cosas del mundo asquerosas. La peor creo que fue, no, mamacita, quisiera hacer una encarnación de amor contigo. Eso fue lo peor del mundo. Camionero, me acuerdo, en el trigal. A tres cuadras de mi casa. ¿Y qué hiciste cuando te hiciste? Yo era niña, tenía 13 años, me fui corriendo. La verdad, nunca respondo, no suelo responder, simplemente me paso de largo, no digo nada. Simplemente me llega y sigo caminando. Ah, no, yo sí grito, o sea, yo arrocho, como que volteo y digo, como que viejo verde, no tienes hija, o qué te pasa, mangas. O sea, me parece que no tenemos por qué quedarnos calladas y muchas de las veces las mujeres es como que adoptan una posición de como que bebitos, como que no, no quiero que me hagan daño, pero yo sí volteo, grito, le digo como que, ay, valiente eres en grupo, mangas. Pero, o sea, más no puedo hacer, mangas. Por lo general, al menos desde antes, lo que hacía era ignorarlos, ¿no? Pero con el tiempo, de hecho, fui asumiendo una posición más de decirles como que, en algún momento tuve la oportunidad de ir al taller y hablé con el señor y le dije, discúlpenme, él que era como el gerente, que no me gustaba, que me faltara el respeto cuando pasaba por ahí. Bueno, desde ahí las cosas cambiaron un poco, pero como el responsable no siempre estaba ahí, a veces vuelve a pasar. Si es un tema todos los días es difícil. De hecho, algunas veces respondo porque ya me da cólera lo que te dicen, y otras veces, pucha, voy de frente nada más si no hago caso, pero me incomoda. O sea, no puedo salir con cosas cortas ni eso porque sé que me voy a exponer a que me digan eso. Generalmente me han enseñado a no hacer caso. Eso es cierto. Entonces, creo que ya por inercia, miro al frente, me pongo seria, camino más rápido. Yo opino, y esto creo que concuerdo con todos los que trabajamos el tema, que esto es una expresión de machismo, de un modelo en el que se suele culpar a las mujeres, además, porque se asume que los hombres tienen algo así como un instinto irrefrenable, que no pueden controlarse, que por lo tanto la mujer es la que tiene que poner los límites. Entonces, esto es un esquema machista, que atribuye a las mujeres una especie de superioridad moral, de ser ellas las que tienen que poner los límites, y más bien ve a los hombres como seres casi instintivos, no socializados. Entonces, eso es un esquema que hay que romper, y romper esta idea de una dicotomía con características diferentes. Lo importante es no quedarse callada, sino romperla el circuito este que favorece el acoso callejero, porque inclusive en términos psicológicos, cuando tú no amonestas algo, lo que haces de alguna forma es fomentar que siga sucediendo. Entonces, más bien, si tú dices, esto está mal, el otro dice, ok, está mal. Entonces, vamos cambiando la pauta también. Gracias. 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 Gracias.